Tiene que moverlo con el toma, 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 toma. Mami, este es el baile del toma. Tiene que moverlo con el toma, toma. Cuando yo le digo a ustedes tola, tola, tiene que decirme DANIEL! Mami, este es el baile del toma tiene que moverlo con el toma toma Cuando yo le diga' a ustedes toma toma, tienen que decirme Dame, Dame Toma que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Yo se que te gusta el toma toma Lo baila todo el mundo también las cuanturas En la disco lo baila, lo mueve, lo brinca, lo dice en gitano con ella Que Don Manny es el Tommy que pula bailar a la mujer en la iguana y flea No me importa que diga que soy un medio loco si todos los míos se pega Competece, se sube, si la voz y canto, si sube, si se vean Entonces, ¿qué va de masa? Don Manny tiene flow y también tiene belaza Mami, este es el baile, el toma, tiene que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma, tiene que decirme Dame, dame Mami, este es el baile, el toma, tiene que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma, tienen que decirme Dame, dame Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Chula, pítate ese pantalón Y ponte mi nifalda que se ve mucho mejor, si los mandes te molestan, aquí tienes tu campeón Tranquila, yo resuelvo que esa es la visión Nos vamos despacito para mi habitación, le noto un poquito de excitación La gente lo que pide es purita acción, ya al oído yo le digo, esta es mi canción Mami, este es el baile, el toma, tiene que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma, tiene que decirme Dame, dame Mami, este es el baile, el toma, tiene que moverlo con el toma, toma Cuando yo le diga a ustedes, toma, toma, tiene que decirme Dame, dame Toma, que toma, que toma, que toma Oye, pa'l mundo entero Vacilando loco, mi pana ha djitado Mi pana ha djitado Mi pana ha djitado Como es, como es DJ Go